La Angelopolis se vistió de gala para despedir la gira de golf profesional mexicana en su sexta etapa. Tras una intensa semana de actividad, la ronda final del torneo de profesionales llegó para buscar un absoluto campeón. El torneo exige un esfuerzo total a todos y cada uno de los atletas internacionales de principio a fin. El poblano y vigente campeón Isidro Benítez a su corona se aferró. Sin embargo, competidores de alto calibre como Carlos Ortiz, Cristian Romero, José Toledo y Gilberto Peña se batieron a tope para encontrar el par y de esta forma escalar. En la recta final del circuito y tras no poder alcanzar, Isidro Benítez se quedó con el segundo lugar y con ello selló el paso del cetro al olímpico tricolor, Carlos Ortiz. Quien, tras coronarse con una puntuación de 11 bajo par en la Copa Poblana, se llevó el reconocimiento. Bien, contento, la verdad que feliz de jugar aquí otra escena gira mexicana. La verdad que han sido una gran labor, están ayudando mucho el golf profesional y el golf mexicano. Muy contento con toda la gente que vino a apoyar y bueno, ojalá podemos ir apoyando el golf aquí en México y ayudarlo a crecer. No, muy bien, la verdad que muy buenos anfitriones, la comida espectacular y bueno, el campo le echaron demasiadas ganas en poner las banderas complicadas y sí le sufrí un poquito ahí en los grines, pero muy divertido. Sí, a veces toca, yo pensé que sería bastante difícil ganarle a Isidro aquí en el campo, pero bueno, al final se pudo y feliz. Que vean que es posible, que trabajando duro van a poder llegar a, si quieren llegar a ser al nivel que estoy yo. Obviamente yo fui uno de ellos, yo estaba así en Guadalajara en el club y me tocaba ver a los profesionales y bueno, espero poder inspirar a varios niños para que por lo menos hagan el intento y traten de llegar a ser profesionales. Muy bien, yo creo que el nivel ha crecido muchísimo, cada vez hay mejores jugadores, excelentes golfistas mexicanos, poblanos igual, entonces yo creo que está creciendo mucho el nivel y eso es un orgullo para México. Juego Piritu Latinoamérica y algunos eventos del Conferry Tour, entonces a prepararnos fuerte desde mañana para tener grandes resultados y grandes papeles. Enrique Mesa en la cámara, Leobardo Monter, TUDN.